Ante la falta de comunicación de la DIMAYOR con los jugadores, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales contactó a un grupo de médicos para hablar y realizar una prueba en función de lo que van a tener que hacer en revisión al protocolo que el ente rector del fútbol en Colombia envió al gobierno nacional. Y no son chismes. Los jugadores procederán a elaborar un documento con sus propias recomendaciones y sugerencias para acotejarlo con el protocolo que elaboró la DIMAYOR. Este documento será enviado al gobierno nacional para su análisis por parte del Ministerio de Salud. Se tendrá en cuenta el estudio que elaboró la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales llamado Protocolo de Retorno al Juego, Principios y Cuestiones Orientativas basado especialmente en salvaguardar la seguridad y la salud de todos los futbolistas. El documento se estima sea emitido a finales del mes de mayo. El tema de los partidos, la cantidad de transporte, la cantidad de pruebas. Cada prueba de COVID vale 850 mil pesos, más o menos. La capacidad misma de análisis de los resultados en Colombia. Hay ciudades donde no hay laboratorios porque no todas tienen que estar acreditadas por el gobierno nacional. Por lo tanto, son una innumerable cantidad de interrogantes que conforme lo que es necesario analizar para tratar de minimizar el riesgo. Gracias. 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 Gracias.